Loretana tendrá esa presión, ¿no? Más allá de la victoria que es el deber ineludible de conseguirlo, entonces una presión que es 90 minutos tanto para el técnico como jugador. Así es, y todos hablamos del Aurora obviamente porque es un equipo que tiene más posibilidades, además juega de fondo, tú la has visto. Pero también habrá que hablar un poco del rival de Torino, que es el Garcilato, lo hemos venido diciendo, empezó muy mal, con derrotas lamentables, pero luego está venido acomodando bien con jugadores importantes, y le puede complicar también el Garcilato al Torino. Nadie ha hablado de que los jugadores de Garcilato estén incentivados, no hemos escuchado ese tipo de rumores, pero probablemente por ahí anden discurriendo también, porque Lima es la ciudad de los rumores. Y entonces el Garcilato también le puede hacer una dura pelea al Torino, que como lo has dicho juega en el partido semiestelar, y entonces ganando, eso es lo que esperan todos los campeonatos de Talara, simplemente tiene que centrarse y esperar qué es lo que va a hacer el Aurora. Ese es el gol de Pedro Marzán, gol de Torino. Imaginamos que un día, pues, el José Galvez va a tener la mayor hinchada en todos estos partidos de la finalización. Si ya tuvo una buena hinchada en la Tribuna Popular Norte, ahora los van a apoyar todo lo que es el Torino, y todo lo que es la propia hinchada del José Galvez, en el partido de fondo frente a la Aurora. Porque de ganar, vamos a decirlo claramente, gana Torino hoy día, hace 8 puntos, de ganar el Galvez, el Aurora se queda en 7, y Torino sería el Cacienda. Ahora, si gana el Torino y empata el Aurora, van a tener que ir a un partido extra, no hay diferencia de goles. A propósito de ello, justamente, Jaime, he tenido la oportunidad de conversar con muchos aficionados, y era el pronunciamiento de ellos, ¿no? Porque querían una final definitoria entre Torino de Talara y Aurora de Arequipa, en el sentido de que como igualaron 0 a 0 en el partido correspondiente a la jornada número 2, me parece, entonces, ¿qué les parecía justo hasta cierto punto que definan Talareño y Arequipeños el día de miércoles en un partido extra, al margen de lo que ocurre el día de hoy? Bueno, en todos casos, si es que ocurre, ojalá pues que vaya el público, ¿no? El público, lamentablemente, no ha apoyado todo lo que debiera esta Copa Perú, ha ido mermando cada vez la asistencia al Estadio Nacional, y ojalá hoy día que el público estaba presente. Estas son intervenciones del portero Juan Cardoz, un magnífico portero también, ante un equipo de la Loretana, que para redondear el comentario, ha sido lo mejor que hemos visto en la Copa Perú, un equipo completo, desde el esquema inicial, a veces un 3-5-2, con muchas variantes, con muchos volantes que intercambiaban posiciones, además con individualidades importantes, el número 11, Jaime Vázquez, el número 20, Oliveira, y otros jugadores más que podrían llegar fácilmente a equipos de primera división, incluso nos habla de que Vázquez podría llegar universitario, no tenemos la confirmación. Este es el tanto de empate, un empate que quizá no fue justo por lo que hizo la Loretana, quizá debió irse con el tiempo, pese a que los ventorinos reclaman, y en algunos momentos, con justicia, de la mala actuación del árbitro en este show. Para concluir, usted tiene notas con los jugadores de la Aurora. Así es, vamos a conversar con Renzo Ampuero, Genaro Negra, no está hoy día en el campo Genaro, con el entrenador y con el presidente de la institución Arequipeña. Perfecto, muy gentil entonces, Jaime, ese trabajo lo vamos a ubicar en cuestión de minutos, así hemos tenido las mejores imágenes de la jornada número 4 de la jornada.